Música Estamos sorprendidos sinceramente de la respuesta de la comunidad de Hermosillo. Nosotros esperábamos 25 toneladas y la sorpresa fue que juntamos 70 toneladas. Tuvimos una respuesta muy favorable de parte de la comunidad aquí de Hermosillo que venían desde un menudeo, desde un kilo de frijol hasta organizaciones, sindicatos, empresas en traer toneladas. Ahorita recabamos 70 toneladas pero hay organizaciones o hay empresas que nos comentaron que la próxima semana nos van a traer un poco más. Entonces yo pienso que vamos a llevar otro taller más. Afortunadamente una gran respuesta de la ciudadanía, de los hermosillenses, a un llamado que hace la universidad junto con el STIR, junto con el STEUS, junto con la radio que nos estuviera ayudando, la parte de José Rentino en cuanto a tener este despliegue dos días. Se dice fácil, pero tiene que haber una capacidad de convocatoria para hacer lo posible. Estamos muy satisfechos, sobre todo por el hecho de que la ciudadanía hermosillense abrió su corazón y nos demostró qué tan grande es y lo más importante para nosotros es que en este ambiente de insensibilidad, de violencia, donde todo lo que escuchamos es unos dañan a otros, nos damos cuenta de que cuando queremos extraemos lo mejor de nosotros mismos. Somos bandadosos los seres humanos y esta es una muestra de bondad. Para nuestros hermanos Rarámuris de Chihuahua, ¿qué hicimos? Hicimos la decisión y la diferencia. Esperamos nosotros que esto culmine con 100 toneladas de apoyo humanitario a quienes padecen hambre, a quienes mueren de hambre, a quienes viven de insensibilidad severa, a nuestros hermanos Rarámuris, estados muy contentos y claro, cumplimos, pero no hubiéramos logrado esto si no hubiera sido porque se confió en nosotros, porque se confió en la Universidad de Sonora, porque se confió en el Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión, porque se confió en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Eso es lo que hizo la diferencia. Y porque precisamente creyeron en nosotros, hicimos el compromiso, va el camión con 25 personas, no a constatar, sino a verificar que cada Rarámuri al que va destinado ese alimento lo reciba en sus manos. Esto creo yo que es una colecta histórica. Nunca, yo estoy aquí desde el 98, me había tocado ver ninguna colecta tan grande. Creo, por las pláticas que he tenido con los organizadores, que no hay registro de una colecta de grano así en Hermosillo. Creo yo que esto habla de la gran influencia que esas instituciones tienen en la sociedad, de la credibilidad de la que gozan esas instituciones en la sociedad. Y la verdad es que estoy mucho, muy satisfecho de la respuesta. Pero además, nuevamente se vuelve a reafirmar la gran solidaridad de la gente hermosillense. Estoy sorprendidísimo. ¿Te queda fuerza, Pepe Victorín, para hacer otro más de estos eventos? Me sobra fuerza todavía, me sobra fuerza. Pienso que esta es la primera de muchas acciones que vamos a emprender en conjunto con la Cámara de la Indusas de la Radio y la Televisión, que preside Ricardo Astia Sarán, y todos los concesionarios, los empresarios de la radio que se portaron muy bien. Gracias a todos ustedes, los medios de comunicación. Igual que al sindicato, que preside un servidor, Pepe Victorín. Obviamente con Jorge Pesqueira Leal también, que representa a las ONG. Y al rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Rijalva Monteverde.